Presentamos Bus On Call, un sistema de asistencia en ruta que mantiene al camión las 24 horas, 7 días a la semana, conectado a un centro de ayuda técnica que puede diagnosticar el camión en línea y ahorrar tiempo con soluciones a distancia. En la cabina del vehículo hay un botón de asistencia que establece un vínculo entre el conductor y un operador de Volvo de atención de emergencia. Revisando la información a distancia del vehículo, como la ubicación y los códigos de avería, se obtiene una solución rápida y eficiente. Disponible para toda la línea de camiones Volvo.